Muy buenas, finanzas. Muy buenas, queridos amigos. Marta, ¿cómo estás? Qué bueno que están ahí. Sí, había establecido en el programa de radio que hoy haremos una segunda probatoria, que a partir de las 8 de la noche, pues vamos a estar haciendo un live. Vamos a hacer todos los requerimientos para que podamos hacerlo mañana y a partir de las 8. Vamos a estar haciendo comentarios o reflexiones o entrevistas. Pues hablar un poquito de lo que íbamos a comentar en el programa. Si no fuera por las cosas, las situaciones difíciles que se pasan de tú ver a amigos, familiares, a personas que, aunque no los conozcas, son referencias, son un ejemplo, son un gran valor humano, como mucha gente que ha perecido frente al coronavirus. Si no fuera por todo eso, ese ámbito doloroso que hemos atravesado cada uno de los seres humanos a nivel mundial, pues hay experiencias de este proceso que definitivamente nos han hecho crecer. Hasta en detalles, hasta en detalles, hasta en pequeñas cosas, nos han hecho, de alguna forma, aprender hasta lo más mínimo. Por ejemplo, antes de yo entrar aquí, yo tenía tiempo, señores, que no, que no hacía un jugo de limón para algo tan tonto, tan, tan, tan simple. Y, pero, ¿qué le digo? Uno, mi suegra y mi esposa me han enseñado a hacer, por ejemplo, yo, yo de cocina siempre me ha llamado la atención. Pero yo lo único que sabía era, como dice el refrán, cocinar un, considerar un huevo. Que a propósito, en estos días, puse un, en mi, en mi historia, que ya le había, me había adelantado al ex presidente Fernández. Porque él había, él decía que él no sabía cocinar un huevo. Bueno, pues, yo, ya me hice la perfección del, de, de la cocina, por lo menos inicié por ahí, como para retomar. Y hay cosas que le parecen a uno sencillas, por eso es que yo valoro aún más todavía a Juanita. Juanita, sí, Juanita es la que, es la, la persona que nos ayuda aquí con la casa, que evidentemente está entre su, entre su familia, no está con nosotros. Pero, uff, cada día la respeto más, la valoro más. Eh, porque a veces la mínima cosa, señores, uno se ha acostumbrado mucho, eh, en este país, a, ¿cómo te digo? Pero, ah, en cierta manera, eh, Dilenia, hoy no te voy a poder entrar, eh, con mucho cariño para, para ti, gracias por, a toda esta gente que está entrando y se está conectando. Un abrazote para ti, mucha salud, eh, porque estoy haciendo la prueba con todo esto. Pues decía que, eh, a veces uno, eh, a veces le decían, le preguntaban a uno, ¿qué hace tu mamá? Dice, ah, no, ella hace servicio doméstico, o ella trabaja en la, ella se queda en la casa. Como si eso, quedarse en la casa, fuera un, fuera algo tan sencillo, fuera algo tan, eh, de un oficio tan, tan suave. Óyeme, mira. Y, y se, la verdad que uno, uno se ha maniatado mucho. Porque uno va a otros países, y son de las cosas que también, eh, son de los pequeños detalles que uno ama. Por ejemplo, eh, que los delivery, que tú puedes pedir de todo por un delivery. ¿Qué no puedes pedir por un delivery? Digo que hasta, hasta un diente de ajo que no te, que tú no tengas en tu casa. Lo puedes pedir por un delivery. Y te diría, bueno, si estoy en Estados Unidos, eh, uso Uber. Sí, pero no es tan fácil lo que tú tienes que pagarle a un Uber. Si tú le dices, mira, consígueme una Coca-Cola ahí, eh, je, 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 ustedes, ustedes bien lo saben a lo que yo me refiero. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo a veces, a veces escucho mucho a, 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 a mi esposa que, que vive relajando con eso. De que, óyeme, ¿cómo se haría, eh, muchas mujeres para, para aquellas que no pueden ir a un salón? Bueno, imagínese que usted tuviese que hacerse el pelo. Dígame, ¿qué tiene que hacerse el pelo? Eh, arreglarse el pelo, como dicen. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, en cualquier otra parte, ir a una, a un salón es de muchos recursos, de mucho dinero. Entonces, eh, por ejemplo, para nosotros los hombres que tendríamos que, miren cómo estoy yo, que no me he podido arreglar la barba. Eh, ahorita me voy a parecer a Robinson Crusoe. ¿Se acuerdan de, de Robinson Crusoe, del, del autor William Dafoe, de aquel, eh, emigrante que, perdón, de aquel, en, náufrago que, que cayó frente a, a unas islas, parecido mucho a, a la película de, ay Dios, ¿cómo se llama este actor? Que es de los favoritos míos. Bueno, eh, que cayó en una isla y prácticamente quedó, quedó, eh, a la deriva, quedó solo en esa isla. Eh, bueno, la verdad es que aquí hay muchas, todavía, nosotros estamos muy acomodados. Y yo creo que, que, gracias a mi gente que sigue entrando. Elías Pablo, un abrazote para ti. Eh, dámele un abrazo también a todos allá, por favor, eh. Fernando Fernández. Tom Hanks, ese mismo. Mi amigo, mi amigo Fernando. Ese mismo, que, con su amigo Wilson, la pelota de, de voleibol. Bueno, pues, eh, es, la historia es igual así, la, la de Robinson Crusoe, y creo que todo el mundo ha leído ese libro. Pues así, así voy yo con la barba. Pues lo que le digo, eh, que, que difícil le resulta. Uno se ha acomodado mucho, eh, en este país. Sí, sí, caramba, hasta para poner un bombillo, eh, tú lo piensas. Ahí tienes a un, a un Tility. Nosotros tenemos a Kilvio, que nos resuelve todo. Sí, un abrazo, Elías, eh. A ti también. Eh, que nos resuelve, nos resuelve todo. Sí, el Tom Hanks, ya Fernando me lo recordó, suegra. Eh, por ejemplo, Kilvio, para que, para que me ayude a llevar esta, esta, este mueble. Mire, hermano, usted allá en Estados Unidos, usted llama para que le vengan a instalar o vengan a buscar un mueble. Mire, usted tiene que tomar un préstamo, porque allá la parte técnica se paga bien. Y la mayor parte de la gente, por eso, tiene que aprender a hacer de todo. Eh, son de las cosas que nosotros no hemos podido traspasar como, como, como nación. Eh, yo pienso que son de las cosas buenas que uno quisiera que perduraran, de verdad, eh. Porque también hay mucha gente que, que se gana la vida así. Eh, ese amigo mío, ese, ese técnico que yo le hablo, Kilvio, eh, óyeme, es un, es un fajador, un luchador, un trabajador. Y, y siempre tiene una buena actitud, y cuando no puede o no sabe de algo, te lo dice. Porque hay mucha gente que cree que sabe, pero no te lo dice, mete la pata y tú tienes que pagarle como quiera, como si supiera. Bueno, la cuestión vino, todo esto vino al comentario, que no era el comentario de lo que yo iba a hablar. Pero, pero, comencé diciendo que, eh, mi intención, a partir, voy a tratar de que a partir de mañana, hacer los live, luego del programa, de radio. Eh, porque por la situación de, en la que estamos atravesando, pues, el programa tuve que reducirle media hora. Y nada más se hace de seis a siete. Entonces, muchos de los comentarios que tengo, no los, no los puedo realizar. Y, y, entonces, también, de, con los invitados, se me, se me hace puesta arriba. Entonces, voy a traer por aquí, por el live, a tratar de, de tener entrevistas, eh, reflexiones y comentarios. Eh, a partir de las ocho. Yo voy a tratar de que eso sea a partir de mañana. Así, estamos haciendo todos los esfuerzos para que sea así. Y agradezco, de verdad, infinitas que se hayan conectado, porque uno no, yo no di ningún tipo de aviso. Pero, ya, eso sé, con Dios delante, si comenzamos mañana, pues, eso lo vamos a anunciar debidamente y de manera muy formal por la vía de las redes sociales. Lo que yo decía y trataba de comentar, por ejemplo, hoy, salió una información, eh, señores. Y algo que me resultó, y lo comenté en radio rápido, que me dio tanto gusto, fue ver que una señora, oigan bien esto, una señora de 106 años. Mi abuela, por ejemplo, que en Dios, que yo sé que tiene la gloria ganada, que está con Dios, Carmela, murió hace dos meses. Murió de 104 años y cerca de ocho o nueve meses. Iba a cumplir 105 en julio. Y, señores, y esta mujer británica de 106 sobrevivió al coronavirus. Eso es un milagro, porque aquí hemos conocido de casos de, ya, de hombres de 60, mujeres de 62, que el hecho de la edad, aunque no es una, no es una, no son personas viejas ni nada por el estilo, pero hay muchos que tienen condiciones ya con esa edad. Y han muerto. Y la verdad que me dio tanto gusto, eh, que lo busqué, y una señora con mucha vida, con mucha vida. Y para que ustedes vean, con 106 años ahí, ahí está, eh, dando gracias. Y también me dio mucha satisfacción, porque no es solamente de aquellos que mueren, de aquellos que no sobrepasan la batalla del COVID-19, de que, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, veía en redes sociales en el día de ayer, como con gritos y con mucha, y con mucha, sí, un milagro de Dios, Dilenio, 106 años. Eso es mucho, señores. Nosotros no llegamos, la generación nuestra no llega a esa edad, con este ritmo de vida. O sea, porque uno vive demasiado agitado. Uno cree, por ejemplo, que ahora tiene muchas cosas que hacer, o tiene mucho tiempo. Pero si tú le buscas en el día, tú comienzas, no te levantas tan temprano. En el caso mío no, porque tengo la costumbre. Pero cuando tú vienes a ver, ya son las 12, 2 de la tarde, y el toque de queda es a las 5. Ahora me entero que, por ejemplo, en Orlando, el toque de queda es a las 11 de la noche. Ellos allá son 2 millones. Y solamente hay infectados mil y pico. Y muertos creo que no llegan a 100. Eso es una proporción muy buena. Y usted preguntará, usted se preguntará, ¿por qué razón, en el caso de Orlando, la situación no es igual, la experiencia no es igual que la de Nueva York? Es muy sencillo. En el caso de Nueva York, no solamente fue la decisión de Trump de no adoptar y de no tomar las medidas drásticas de manera inmediata. Sino que también el alcalde de ese condado, de ese estado de Nueva York, no tomó las previsiones a tiempo. Entonces, por eso estamos viendo cómo tanto el alcalde como el gobernador de Nueva York están súper atareados, súper preocupados. No solamente, yo no estaría solamente desde el punto de vista humano que yo no haya tomado una decisión que pueda afectar a tanta gente que como ha muerto en Nueva York, más de 10.000 personas. Y ya en Estados Unidos, más de 25.000 muertos. Y de esos 25.000, casi la mitad es de Nueva York. Entonces, cuando tú ves lo que sucede en Orlando, como el ejemplo que me ponía una amiga, que son muy pocos en comparación con la cantidad de habitantes que hay, tú dices, ¿qué pasó ahí? Bueno, simple y llanamente no se tomaron las previsiones del lugar. Entonces, hago esta... Perdón, que estamos... Estoy probando todo esto. Hago todo este señalamiento porque lo mismo sucedió en Italia, lo mismo sucedió en España, lo mismo sucedió en Francia. Entonces, tenemos que aprender de esta experiencia. Gracias a Claudio Fiesta, gracias a Augusto, Fernando, Reyes. Caramba, cuánto tiempo que no sabía de ti. Sí, eso tiene un buen punto, Dilenia. El hecho de la distancia que hay en Orlando, que para movilizarte, el sistema de transporte de Orlando no es igual que el de Nueva York. El de Nueva York tiene más facilidad de que haya más aglomeración porque tiene el sistema, uno de los mejores sistemas de transporte de Estados Unidos. Tiene los trenes, tiene los autobuses y hay mucha gente en las calles aglomeradas. Eso también influye bastante. Es un buen punto eso que indica, Dilenia. Pero también el hecho de la toma de decisiones. Y eso es lo que tenemos que acabar de aprender aquí. Cuando usted ve que el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa, nos dice hoy que más de 38 mil dominicanos y dominicanas han sido arrestadas por no cumplir con el toque de queda. Señores, eso nos retrata de cuerpo entero. Ahí usted ve cómo todo este tiempo, todos estos años que hemos tenido como democracia, ¿verdad? Cómo la educación nos hace falta. Cómo la respeto al orden, al llamado de una institución policial, cómo también esa misma institución, independientemente de quién sea hoy el director de la policía, son de las consecuencias que hemos arrastrado por años. Porque tenemos instituciones que no se han dado a respetar en la autoridad. Y eso no tiene nada que ver con que hoy no se respete, porque eso es algo que viene de viejo. Pero son de las cosas que necesariamente nos van a enseñar o nos tienen que enseñar a ser una mejor nación, a ser mejores ciudadanos. Definitivamente. Porque eso da pena y vergüenza que esa cantidad de 38 mil personas tienen que estar siendo arrestadas para que entiendan. Y entonces tú sales a las calles y ves la cantidad de personas en los bancos. Tú dices, ¿pero qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, tanta gente tiene que ir a los bancos diariamente. Y me decía nuestro reportero de la calle, Federico Basilis, que alguien que entrevistó en una fila del banco le dijo, no, no, yo vengo aquí al banco a ver el balance que yo tengo, pero ven acá. Entonces también tenemos que aprender a utilizar el internet banking de cada quien o el net banking dependiendo del banco que sea. pero tenemos que aprender. Entonces eso tiene mucha lógica de todo lo que ha estado sucediendo. Y a propósito de Estados Unidos, hoy que enlazo una información con otra. Hoy decía, por ejemplo, Donald Trump decía ayer de que yo me estoy riendo porque yo oigo a mis hijos hablar y ojalá que no se esté oyendo nada. Pero la cuestión es que Donald Trump decía hoy de manera inoportuna y a veces que yo digo, caramba, ¿dónde tiene la cabeza? ¿Cómo es que estamos pensando? Dice que Estados Unidos le va a retirar la ayuda, la colaboración que da a la Organización Mundial de la Salud. Señores, pero en momentos como los que estamos viviendo a nivel mundial, él alega que la Organización Mundial de la Salud eh ah dice de mi señora que sí que se está oyendo bueno que Dios nos ampare y ustedes perdónenle todo lo que lo que pueden estar escuchando pero bueno el asunto es que la Organización Mundial de la Salud él alega Donald Trump de que no tomó las medidas de lugar a tiempo y que eso eso provocó lo que en Estados Unidos se ha dado pero y que también ha apoyado mucho la posición de los chinos hablar ahora de política hablar ahora de que si la OMS entró o no entró a tiempo con las medidas yo no creo que sea lo más oportuno ni lo más sensato porque con eso simple y llanamente tú lo que logras es eh buscar la responsabilidad en otro lado entonces la verdad que 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 es muy penoso que uno escuchara a un mandatario y a un jefe de estado de una nación como los Estados Unidos declarar así declarar ese tipo de hacer ese tipo de pronunciamientos pero es algo a lo que ya nos nos tiene acostumbrado eh este señor y ojalá que que recapacite así como al principio tenía la soberbia de que no creía en el coronavirus o en la o en su fuerza o en su mortalidad pues pueda pensarlo bien lo que acaba de de indicar con relación al retiro de la ayuda eh hacia la organización mundial de la salud porque ahora lo que más necesita eh organismos de esa de esa naturaleza y en cada país son los recursos yo creo que nosotros eh como aldea mundial tenemos que entender que miren como una algo que que era una costumbre de un país en el caso de lo que de lo que ha sido la manera en la que los asiáticos se manejan que uno vivía relajando no que los chinos comen de todo bueno pues mira como como si se asume que todo esto vino por la por el hecho de un murciélago y una serpiente si finalmente eso se da como cierto porque yo digo hay muchas cosas que van a salir a relucir señores con el tiempo con los años y esas cosas que no se han dicho que no se que no convienen decirlo ahora ahora quizás nos vamos a enterar luego pero asumiendo eso de que uno decía o establecía no los chinos se comen todo lo que se mueve bueno pues miren como una costumbre eh gracias Marta por sintonizarnos y Lenny así mismo eh a veces a veces no actúa como debe ser digo yo entonces que miren como algo que sucedió a no sé cuántos kilómetros de nosotros afecta a nivel mundial hoy y es porque ya la conexión a nivel comercial que tenemos como a nivel de mundo nos afecta por eso que cuando hablamos del medio ambiente cuando hablamos de los recursos naturales debemos comenzar a tener una conciencia no solamente de nación no solamente de comunidad sino a nivel de sentido general eh si lo que me dice Elías Pablo han comenzado a salir informaciones lo que sucede Elías es que esas informaciones de alegar de que de que China no avisó con tiempo de que Taiwán ya lo sabía para esa época son informaciones que yo creo que se van a quizás se puede corroborar con el tiempo y muchas que no sabemos eh Madera ¿cómo estás? eh porque la verdad que la letalidad y la la mortalidad de este de este virus es la verdad que que nadie imaginaba algo parecido y lo que estamos viviendo hoy día no es más que fruto de todo eso voy a ir y repito de que muchas veces gracias a los que se siguen uniendo a esta conversación que vamos a pretender hacerlo todas las noches a partir de las 8 vamos a tener este tipo de comentarios lo que hago en mi programa de radio también entrevistas y reflexiones y decía yo que señores todo lo que nos todo lo que lo que quizás antes si alguien tosía o alguien tose en Arabia ahora se va a sentir aquí porque por lo que hemos visto como experiencia entonces no podemos vivir como de espaldas al mundo definitivamente porque miren como hemos sido afectados con algo que sucedió en China se asume que en diciembre y miren ya en abril y algo que se me pasó ahora que hablo de abril gracias Elías Pablo es una iniciativa que tenía hace mucho tiempo independientemente de lo que de lo que esté pasando ahora de tener más interacción por la vida de redes sociales vamos a esto es una prueba la comenzamos el jueves pasado el jueves santo y esta semana nos decidimos hacerlo de manera diaria en las noches a partir de las 8 lo vamos a anunciar de manera muy formal si todo se me da pues mañana vamos a tratar de conseguir una entrevista interesantísima que ya lo vamos a anunciar por redes sociales entonces lo que buscamos por aquí es que usted se quede enterado que compartamos informaciones que compartamos un comentario una reflexión que puede estar equivocada la mía y yo no me quedo portador de la verdad quizás es algo de lo que uno aprende con el tiempo de que nadie tiene la verdad absoluta solo Jesús solo Dios y tú aprendes eso y en la manera que lo aprendes la manera que lo vayas asimilando pues eso te va haciendo más humano eso te va haciendo también más consciente porque a veces tenemos personas que la soberbia la ira la pedantería le anulan el juicio y la conciencia y hay algo de lo que yo debo agradecer mucho de lo que debemos agradecer es cuando una persona despierta desde su conciencia tú puedes seguir cometiendo los mismos errores o cometiendo errores porque eres humano lo importante de todo eso es que no vuelvas a pisar la misma bueno qué sé yo la misma la misma espina o entonces de qué te ha valido aprender o de qué te ha valido la experiencia alguien me decía una vez alguien a quien yo admiré admiro a un luego de muerto pero a quien miré en vida notablemente y les voy a contar esta esta anécdota y me refiero a Halek Herman Halek Herman para aquellos que no lo conocen fue un guerrillero que vino con camaño en playa Caracoles y fue de los pocos que sobrevivió a esa expedición una vez Halek me pidió que le presentara un libro a caramba no sé si parece que tengo problemas con la conexión ahora ojalá que no se me vaya a ir me pidió que le que le presentara un libro que él iba a publicar sobre camaño y la vida de camaño en Europa para mí cuando una gente imagínense lo que fue para mí que una persona a quien tú admiras pues te pida una responsabilidad de esa naturaleza para mí fue notable y la verdad que me puso mucha presión no les voy a negar eso hace ya unos cinco o seis años de eso bueno pues de cuando en vez Hanley me llamaba para ver cómo iban las cosas cómo iba el análisis de la presentación del libro que yo tenía bueno pues les digo muchachos que en una le digo de las llamadas que me hizo le digo mira Hanley estoy trabajando a eso me estoy me estoy preocupando con 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 ese con esa labor que me pusiste y recuerdo que él me dijo lo siguiente Jordi no te preocupes ocúpate nunca se me ha olvidado eso él me dijo Jordi la preocupación no tiene ningún sentido no te ayuda en nada ocuparte de lo que te pueda preocupar si es algo importante si es algo que te sirve y eso lo aprendí para toda la vida que la preocupación de nada te sirve si simplemente le te pones a darle mente a las cosas y no y no tienes no le pones no le pones el empeño la preocupación simplemente sirve como angustia la preocupación simplemente sirve como obstáculo la preocupación si es pequeña se vuelve grande porque tú dándole mente y dándole mente pues no te deja trabajar no te deja avanzar entonces siempre me recuerdo de ese consejo de mi de don Hanley Germán y no a destiempo en vez de preocuparte ocúpate eso lo he asimilado las experiencias de la vida señores de cada que cada uno tenemos nos pueden hacer muy sabios si sabemos utilizarlas si sabemos sabemos utilizarlas y si sabemos asimilarlas porque una cosa es que la hayamos aprendido y yo creo que asimilarla es como que es como que cuando tú saboreas una comida siempre que la vayas a probar sabes cuán buena es sabes cómo la puedes definir porque la has digerido con gusto pues así pasa con las experiencias y le agradezco mucho a la vida y situaciones como esta hoy por lo que en mi en mi instagram una sugerencia de un libro de jk rowling la la escritora británica y leer ese libro que no es de autoayuda ni nada para el estilo por el estilo da tanta da tanta enseñanza y te motiva tanto que seres humanos así es que deberíamos propender cada uno de nosotros y yo creo que todo esto que nos que estamos por lo que estamos atravesando y que nos está golpeando desde el punto desde mucho punto de vista pues la verdad que que te llena mira te voy a decir algo cuando lo comencé a leer lo vi alguien lo leyó en redes sociales y yo lo le tiré un screenshot lo copié y lo pedí por amazon mira les aseguro que ese libro no se van a arrepentir es un libro fácil como yo coloqué en mi página de instagram es un libro digerible que te da si estoy teniendo problemas con mi inconexión de instagram y le pido excusas esperamos que mañana no suceda lo mismo la enseñanza que te da el libro ella como autora ella se desnuda ella le dice a esos muchachos porque el libro es sobre la historia de un discurso a gente a muchachos de Harvard uno está acostumbrado a escuchar a saber de discursos en graduaciones que son aburridos o que son muy metódicos o que son o quizás son muy importantes pero para el que está ahí que quiere estar loco por salir por irse a fiestar la verdad que es un libro que marca la diferencia porque en ella ella expresa su propia experiencia como ser humano y como la vida si bien la golpeó supo salir adelante y caramba ¿quién es Rowling? de la nada soy una de las más reconocidas escritoras y a nivel económico pues ni qué decirlo pero ella se centra mucho en el crecimiento personal entonces no yo no sé si no sé si Dilenia no sé si está encuesta porque yo pregunté encuesta es posible que se pudiese llamar ver si el libro está encuesta ya o está en alguna librería pero sí, sí ella es la autora del Harry Potter y de otras y bueno el Harry Potter es la más conocida pero ella tiene otras obras que ahora no tengo en la memoria los títulos pero es se los digo el libro voy a decir repito yo lo intenté conseguir por cuesta en ese momento no estaba entonces me decidí a pedirlo por Amazon y miren una cosa yo tenía ese libro en mi vehículo por semanas porque el tiempo entonces estaba leyendo otros libros y no no me dediqué al libro y ahora dije caramba pero déjame aprovechar ahora leer el libro y me lo leí en una tarde en 45 o 50 minutos y oye quiero volvérmelo a leer porque hay cosas son de los libros que te dejan tanta enseñanza que tú quieres volver a hacer la misma sentir esa es la palabra sentir lo que te ha dejado y cuando tú lo lees por segunda vez pues tú le tomas una segunda una segunda una segunda pasada un segundo aprendizaje así hay otro que que voy a recomendar que yo yo les aseguro porque ahora no quiero dar el título porque me estoy confundiendo con otro entonces pero voy a recomendarlo también para que lo lean ahora que tenemos tiempo para eso y ese libro ese otro libro les aseguro que no yo sé que muchos quizás quizás lo han leído pero yo libros que me llaman la atención yo vuelvo y los releo porque quizás en un momento dado en que lo leíste no estabas pasando por la misma situación y ese libro y ese libro que yo les digo de JK Rowling me cayó como niño al dedo en un proceso como este que estamos atravesando el COVID-19 y quisiera que cada uno de ustedes experimentara lo mismo así que traten de conseguirlo traten de 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 buscarlo por por cuesta y si no hagan la diligencia por Amazon no no creo no es muy caro eso es lo importante si hay que aprovechar el tiempo hay que porque a veces nos quejábamos cuando no teníamos cuando andábamos con muchas ocupaciones entonces miren cómo son las cosas señores cuando teníamos todo supuestamente todo el tiempo mejor dicho no teníamos todo el tiempo porque lo dedicábamos a cosas que no eran tan esenciales por ejemplo a mí me ha yo he disfrutado bastante como yo le decía aprender a cocinar pero también he aprovechado mucho el tiempo en familia haciendo juegos juegos por ejemplo hicimos uno el otro día que era cómo cómo conoces a tu familia como lo más sencillo tú le has preguntado alguna vez a tu hija cuál es su color favorito o tu hija sabe cuál es su abuela o sus bisabuelos o por ejemplo qué sé yo tu hija conoce cuál es tu helado favorito si te gusta el helado tu hija lo sabe tu hijo lo sabe entonces son de los juegos que se van Javier ahí tengo a Javier mi compañero de radio que está que está también en live haciendo una buena labor a partir tenía hoy un programa interesantísimo con toque profundo la verdad que querido Javier mucho cariño para ti y decía señores ese juego por ejemplo te permite conocer las interioridades entre ustedes entre padres y hijos hijos y padres y qué no le gusta por ejemplo qué puedo decirte cuál cuál fue tu mejor experiencia en la escuela y eso va haciendo haciendo que tú te compenetres con tus hijos entonces cuando no teníamos el tiempo nos quejábamos de que el tiempo no nos daba y miren señores como yo decía al inicio gracias Javier se te quiere también de corazón decía yo al inicio que si no fuera por toda esta situación por la que uno ha atravesado desde el punto de vista emocional de tanta del golpeo de tanta gente querida que ha muerto este ha sido un proceso que también uno tiene que agradecerlo porque te ha permitido yo no sé en el caso de ustedes pero me ha permitido crecer me ha permitido voy a ir repito aprender cosas de cosas complejas como cosas sencillas y yo creo que son de las cosas que uno dentro de todo esto que uno tiene que decir caramba lamentar de muchas cosas que tú no puedas estar trabajando que mucha gente no puede estar recibiendo nada a nivel económico pero también que son aquellas cosas que tú estás recibiendo ¿entiendes? y yo creo que eso vale mucho y en la lectura podemos encontrar grandes riquezas la forma dicen que la forma más barata de viajar cuando no lo puedes hacer es leyendo entonces les invito ese libro que acabo de poner en Instagram no dejen de leerlo y voy a poner otro y voy a comentar voy a a sugerirlo que sé que les va a encantar y son de las cosas que vamos a tratar de estar haciendo por aquí por por el live y hoy agradezco que sin haber anunciado esto pues que mucha gente se haya unido a esta conversación y que ustedes también participen vamos a tener no solamente los comentarios el análisis reflexiones sino también entrevistas entonces la verdad que agradezco ese tiempo que me hayan podido dedicar de verdad que lo valoro muchísimo y finalmente no quisiera irme sin expresar lo siguiente hoy el director el intendente del seguro del servicio nacional de salud Chanel Rosa dijo en una entrevista dice dice Mencía dice un dicho que las manos que abren un libro son las mismas que lo cierren mortal me gustó esa frase me gustó yo soy una persona muy amante de yo digo que las frases y las reflexiones encierran experiencias de vida y las respeto mucho por eso yo las utilizo mucho en mi history y en mi historia y también las utilizo para reflexiones por la mañana que en un grupo que tengo de reflexiones en Whatsapp me gusta me gustan utilizar mucho perdón las reflexiones porque no me he ido con la idea de lo que les decía de Chanel voy a caer en eso ahora cuando yo estuve en la situación que pasó mi familia y la que atravesé personalmente yo les voy a decir algo señores ustedes no se imaginan lo importante para un ser humano que está atravesando por un momento difícil lo que supone una llamada lo que supone una una un escrito lo que por en ese tiempo estamos hablando ya hace eso fue en el 2010 hace muchos años no las actualizaciones sociales de redes no era como ahora ustedes no se imaginen lo importante que para mí era lo tanto que llenaba una reflexión que enviaban por el celular de que alguien se haga presente señores eso no tiene desperdicio no tiene desperdicio Meli ¿cómo estás? qué pena que ya casi al final que estamos cerrando pues te hayas conectado decía yo que a los que se sintonizaron tarde que vamos a tratar a partir de las 8 todos los días tener una una conversación por el por el por el Instagram en vivo o con entrevistas o con comentarios yo decía señores que cuando mi familia atravesó por la situación aquella ustedes no se imaginan lo agradecido que yo estoy de tanta gente que yo no conocía de gente que yo no sabía quién era pero me escribía o escribía a mi familia y eso te daba eso te llenaba el alma eso te daba fuerzas y por eso para mí es tan importante cuando alguien no está bien que yo conozco o que sepa de alguien que está atravesando por una situación difícil aunque sea con un mensaje con un detalle tú le llegas a esa persona y no lo haces para que otros se enteren sino para que esa persona sepa que no está sola sepa que habrá momentos muy duros pero que no va a estar caminando a solas independientemente de usted usted crea o no crea en Dios yo no yo no me meto en en interioridades tan delicadas como la política o la religión a incidir en una persona no lo que busco es que la experiencia por la que yo atravesé o mi familia se hace mucho mejor cuando tú tienes alguien que te levanta cuando tú tienes alguien que te ayuda cuando tú tienes gente que está ayudando a quienes te ayudan a ti porque por ejemplo mucha gente me decía que tú eres muy fuerte que tú has salido adelante pero por ejemplo yo tuve gente yo tuve personas a mi lado que fueron más fuertes que yo porque se encargaron de mi situación me ayudaron en mi situación pero mucha gente no no veía su propia situación y eso sucede con aquellas personas que cuidan a los que deben ser cuidados entonces a veces son de las personas que no se pueden ver porque solamente miramos a la persona que ha resultado dañada o que necesita ser atendida pero no pensamos en los cuidadores de esos que tienen que ser atendidos y por eso muchas veces a veces el ser humano necesita pasar por situaciones muy duras para despertar para que la conciencia se le abra desde el corazón porque me apena mucho a veces ver a personas que su indolencia su soberbia su egoísmo su envidia no les permite crecer no les permite mirar más allá de su ámbito solamente lo que importa es lo que a ellos le suceda o le sucede y usted dirá yo no tengo que meterme en el problema de otro no, yo no me estoy no me estoy ni siquiera pensando en que usted no se meta en el problema ajeno de alguien pero si es importante que usted practique la empatía gracias a mi gente del turco gracias gracias de verdad gente a quien a quien respeto y tengo mucha consideración por el por el trabajo que hacen desde hace muchos años en su negocio decía cada ser humano tiene que aprender alguna vez en la vida y ojalá que no sea muy tarde la empatía es saber ponerse en el lugar del otro cuando practicamos esa frase de sencilla se vuelve grande en cada uno ponte a ver con los ojos del otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran no se lo hagas al prójimo y eso no estamos hablando de biblia ni de escrituras estamos hablando de la vida de la vida simple entonces por eso yo decía cuando hablaba del libro que he propuesto en el Instagram esa experiencia que atravesó esa autora Rowling británica que escribió la saga de Harry Potter no tiene desperdicio y cuando uno ve luces así uno quiere compartirlas y eso es lo que he tratado y este proceso a cada uno nos va a enseñar muchas cosas por individual como país como nación como estado y como mundo porque si no este tipo de historias las volveremos a repetir y ojalá que si se dan sepamos responder de forma distinta porque lo que hemos visto para ir finalizando es cuánta falta nos hace la conciencia y la educación para algunas personas quiero agradecer sobremanera que hayan sintonizado mi life bien vivo ahora yo voy a tener que soportar mis mejores críticos mis hijos agradecidos del alma de que hayan estado ahí conmigo mañana voy a tratar de comenzar ya a partir de ahora hacerlo diario o reflexiones o comentarios como este o entrevistas yo me lo he disfrutado porque he visto he podido contactar a mucha gente que hace tiempo que no 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 sabía de ellos y otros a quien los quiero mucho porque son hermanos o del colegio o son amigos muy íntimos míos o son familia y no a ustedes gracias Claudio Marte se te respeta a todos ustedes gracias por dedicar ese tiempo y mañana con Dios delante ya lo anunciaré por las redes sociales lo que tendremos cuídenseme mucho y recuerden lo que con eso termino comencemos a practicar la empatía ponte en el lugar del otro y con los ojos del otro no solamente en lo que te atañe a ti la Biblia dice las escrituras dicen ama al otro como a ti mismo es verdad primero tenemos que querernos nosotros dicen que el reflejo del cariño y el amor que tú le tienes a los demás incluso hasta en las parejas que eliges es el amor que te tienes a ti mismo cuando tú proteges el amarte a ti también a lo mismo con el otro eso se llama ser empático sean felices amigos y a cuidarnos que vamos a salir de esta vamos a salir de esta los quiero a lo mismo a lo mismo